¿Qué es la literatura? No hi ha autors que són impurables. Un d'ells era l'estimat Tomeo, que es queixava recorrentment i també es queixava de ser un autor de culta. És a dir, que durant un temps sí que li devia fer ràbia, no escriure com els de la seva generació, però després va veure que era un autor tan bo que va passar a ser un autor de culta i ell volia ser un autor de bestsellers i guanyar-se bé la vida. Jo crec que la funció terapèutica de la literatura no és superior si escrius literatura íntima o literatura, el que toca més al tema dels sentiments o de les emocions, que si escrius realisme social. Ho dic perquè jo precisament ara estic escrivint contes sobre el capitalisme i que són gaire molt social i no ho he vist d'una manera terapèuticament diferent a quan escric aquesta història de pura sang, que és una història molt més sentida i molt més dramàtica emocionalment. Jo crec que el que realment té una funció terapèutica és fer allò que realment et doni la realíssima gana en el moment que arribes al teu escriptori i que és el gran plaer de la literatura, que no depens absolutament de ningú i que és una creació molt solitària i que per tant no depens ni tan sols d'un equip com necessaria si fessis cinema, sinó que nosaltres allà ens podem començar a inventar les nostres històries solitàriament i ens sortirà una cosa o l'altra depèn de la teràpia que en aquell moment ens convé. I dic teràpia deliberadament perquè és una exageració, però sí que hi ha un component terapèutic en tot el que escrivim. Sí, supongo que sí. Buenas tardes a todo el mundo. A mí, respecto a esto que dices de curació, me ha venido a la memoria una frase que decía John Cheever, que era un gran creyente de esto de escribir, que decía que la literatura servía para curar cualquier cosa, que curaba incluso la sinusitis. A lo mejor un poco exagerado, pero bueno. Bueno, yo pienso que, o sea, no sé realmente si hay una cuestión, si es más terapéutico hoy en día, yo creo que igual que siempre o igual que nunca, por decirlo de algún modo, ¿no? Sí que lo que nosotros hacemos es utilizar la lengua. La lengua es lo que nos compone un poquito a todos, ¿no? Nosotros somos animales de lenguaje y en ese sentido, pues bueno, utilizarla de un modo amable o con una voluntad concreta, pues tal vez sí que pueda ayudar, ¿no? Yo lo que sí que pienso, supongo que a lo mejor a lo que te referías era la cuestión más puramente de tratar cuestiones sentimentales, si se quiere, o hablar de sentimientos. Y es verdad que de algún modo el siglo XX ha sido, el arte del siglo XX, de arriba abajo, ha sido enemigo, acérrimo de lo sentimental, ¿no? De hecho las vanguardias ya, las vanguardias tradicionales, lo que pretenden, entre otras cosas, digamos, es acabar con el legado romántico de un siglo atrás. Y a partir de entonces es verdad que la alta cultura entiende o ha entendido durante muchos, muchos años, ¿no? Los sentimientos como algo impropio del arte, ¿no? O del arte elevado, por decirlo así, ¿no? Los sentimientos se quedaban en lo popular, si se quiere, o en otro tipo de creación, no tanto en la literatura considerada aquello alta literatura, si es que hoy en día todavía tiene sentido hablar de algo así. Y bueno, a lo mejor hoy en día, un poco como decía Ada, ¿no? Pues uno como se puede poner el mundo por Montera, poco, ¿no? Pues, en fin, tal vez sí que hay toda una serie de autores que sin renunciar a, de aquí, de allá, de todo el mundo, digamos, ¿eh? Sin renunciar como a una exigencia en el trabajo de la lengua, este tipo de cosas, pues bueno, puede hablar directamente más de cuestiones internas que decías, o de cuestiones sentimentales sin que se le caigan los anillos, que decía antes tampoco, ¿no? O sea, sin que uno piense que está haciendo, pues eso, algo de segunda categoría, ¿no? En ese sentido sí que pienso que hay una mayor libertad moral, si se quiere, digo, pues... Una de las dificultades que hay cuando tratas los sentimientos es como cuando haces escenas eróticas y no vols caure en la pornografía. Cuando estás tratando el tema de los sentimientos, pues no vols caure en la cursilería, ¿no? Y eso es, potser, la gran acusación que se puede hacer, o el gran... es como el límite que tienes, ¿no? Vols realment tractar els sentiments d'una manera profunda i punyent i fins i tot fer plorar l'actor. Jo vull fer plorar l'actor perquè jo ploro molt quan escrit, de vegades, en certes escenes, no tota l'estona vull fer plorar, però en certes escenes que realment són colpidores i jo m'emociono i ara la meva voluntat, no secreta, sinó clarament exposada, és que es plori, ¿no? Aleshores, és com pots fer plorar sense no caure en aquest llenguatge més banal, més amb l'antòpic cursi de la gavina, és allò que deia un amic meu poeta, ¿no? La paraula gavina s'hauria de prohibir en poesia donant un temps. Doncs una mica això, intentar limitar-te en aquests aspectes, però no renunciar a la possibilitat d'emocionar. Esa y las palabras de tu boca también habría... Sí. Y hay otra frasecita, que es precisamente a raíz de lo que decía sobre la pornografía. Yo durante años fui traductor y fui traductor de novela romántica, que era lo que me daba para comer y para pagar la hipoteca de casa. Y aprendí mucho de eso precisamente, por ver que realmente hay toda una serie de fórmulas en la literatura romántica. Decirle romántica... A mí no me gusta utilizar el término romántico porque el romanticismo para mí es una cosa, en fin, un poquito importante como para decir eso. Pero bueno, la literatura romántica, vamos a decir, tiene toda una serie de fórmulas, de métodos, que a pesar de que todos sabemos perfectamente cómo funcionan, siguen funcionando, digamos. O sea, y sí que es verdad que en muchas ocasiones se roza la pornografía, pero ya se busca eso, ¿no? Sin embargo, la cuestión de los sentimientos, tal cual no simplemente asociados a las relaciones de pareja, del tipo que sea, o incluso al deseo, ¿no? Que es un tema que el deseo sí está bien visto y siempre ha estado bien visto en la alta cultura, ¿no? Pero los sentimientos ya es otra cosa. Sin embargo, lo que sí que yo me daba cuenta un poco, ¿no? En tanto que, bueno, durante tiempo estuve trabajando en un par de revistas culturales y tal, y veías la dificultad incluso de los autores jóvenes para enfrentarse a eso, hablar de sentimientos más o menos de manera abierta. Lo que sí yo veía es que en el mundo de la cultura pop en general, y la música pop, por ejemplo, ¿no? Ahí sí hay un manantial brutal de sentimentalidad que consumimos bien, ¿no? Y los Beatles, bueno, a cualquiera se le ocurre decir que los Beatles son segunda categoría, ¿no? Por decir algo, los Beatles o quien queréis meter ahí, ¿no? Y sin embargo, en el mundo de la literatura todavía, hasta hace bien poco, había cierto reparo a esto y da la impresión, bueno, lo que decía antes, ¿no? De que, pues hay una mayor libertad. A lo mejor precisamente porque los que escriben o escribimos, a veces cuando a uno le dicen escritor joven le da un poco de vergüenza, a mí particularmente, ¿no? Pues a lo mejor sí hemos crecido de una manera más abierta con todo ese manantial de referencias, vamos a decir, y uno los maneja, pues igual que maneja a Torstoy, pues maneja una canción de los Smiths, por decir algo, no lo pone en una categoría diferente. Y como ambas cosas, de algún modo, pues hablan de sentimientos, pues uno se siente también como legitimado a hablar de esas cosas, ¿no? Vamos a provocar un poco con alguna pregunta. El tema de la identidad está presente en ambas obras y también la crisis personal. En tu caso, Ada, está más específicamente vinculado a lo femenino y comparado, yo quería comentar una cosa, que es aquí donde, comparado con la generación de nuestros padres o abuelos, esta sociedad está menos castigada que la suya en determinadas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, lo político, incluso lo social. La pregunta que alguien se puede hacer, a lo mejor, ¿esta búsqueda de la identidad es una necesidad burguesa? ¿Esta búsqueda de la identidad es una necesidad de una sociedad del bienestar? Es decir, ¿tenían esa pasión o ese interés por su identidad nuestros padres o nuestros abuelos? ¿O es una consecuencia de que determinadas cosas están resueltas y empezamos a pensar más en nosotros mismos? Es una pregunta un poco provocadora, pero puede sonar un poco... A ver, yo creo que esta recerca de la identidad també es fluida, potser de la gruixasament, no ho sé, pero sí d'una feminització de la societat en general, que tan influeix a les escriptores dones com, per exemple, a la novela del Tejo, hi ha una feminització... Això és amb el bon sentit? Això és amb el bon sentit, no t'estic dient. Però és evident que aquesta entrada en el món dels sentiments més desinhibida és també per un procés de feminització que no ens fa tanta por assumir el nostre vessant femení, com tots els homes també tenen, i cada vegada veuen que té un valor. I això qualsevol persona que es dedica a la creació, i més a la creació literària, que no deixa de ser també un camí cap a l'interior, romanticisme sempre reivindicat aquí, un camí aforgant el mateix, amb el que sent, amb el que és, descobreix tota aquesta part femenina. Això era per escapar-me de la pregunta que deies de si som uns pijos, i aleshores escrivim, ens podem dedicar a preguntar-nos qui som i què fem, perquè ja tenim el plat de garrofes a taula. No ho sé. No, de tenir el plat de garrofes a taula també no és veritat, perquè no tení, no? No, de gent ja no. No, de gent ja no és veritat, però bé. Estes nostres avis a la guerra sí. Sí, sí. Ah, pues... Ja m'ho veia per mi. Sí, sí. Sí, jo també penso que... O sea, jo no m'imagino a mi padre pensar... No tenia nada que ver con este tipo de cosas. Era un trabajador, bueno, normal. Además, había tenido que emigrar y estas cosas... No me lo imagino pensando... ¿Quién soy? En el rato de venir de trabajar y yo qué sé, y quitarse los zapatos, solo pensando... ¿Dónde radica mi identidad? ¿Me estoy feminizando? Bien, a lo mejor de eso sí hay algo, ¿no? Que tiene que ver con la clase media, vamos a decir, por no hablar de burguesía, que suena como siglo XIX un poco, la clase media que también parece que desaparece, además. Y que no... O sea, y que tiene bastante sentido con la pregunta sobre la identidad, precisamente. La literatura, toda la literatura que va, digamos, desde mediados del siglo XIX a mediados del siglo XX, el tema, precisamente, es la identidad, ¿no? Es un poco cuál es el papel del individuo en el entorno social, ¿no? Este tipo de cosas, qué cabida tiene, su punto de vista en general. Pero sí que es verdad que es curioso que una pregunta como esta sobre la identidad, o que nuestras novelas puedan hablar de eso, en un momento como este en el que precisamente hay tantas dudas sobre la idea de la identidad. Si es posible, incluso, pensar tal cual como se había pensado en la época moderna, digamos, sobre la identidad, ¿no? Vivimos en un mundo, precisamente, muy, muy fluctuante, excesivamente rápido, como para construir una identidad que requiere de tiempo, inevitablemente, ¿no? Y yo pienso que un poco lo que puede haber en nuestras obras, digamos, es más casi, casi, creo yo, y esto a lo mejor no está de todo de acuerdo, es como un canto desesperado a eso, ¿no? O la última posibilidad de preguntarse sobre la identidad a través, precisamente, de la interioridad, ¿no? Parece que hoy en día lo que nos define y nos aporta la identidad es aquello que hacemos o aquello que nos rodea, ¿no? Redes sociales, trabajo, yo que sé, este tipo de cosas, ¿no? Más que una búsqueda interior. La búsqueda interior, hoy en día, parece que ha quedado como, es propia del New Age, estas cosas, ¿no? Como de la literatura de autoayuda, digamos, y sin embargo, pues bueno, yo pienso que es una adherencia humana, por decirlo de alguna manera, o una necesidad que si no se trata directamente, de algún otro modo se va a tratar, porque eso no desaparece, ¿no? La pregunta sobre quién soy, por decirlo de un modo muy simple, digamos, y qué hago aquí, ¿no? D'algún modo, o sea, eso no pienso que desaparezca. La dificultat és com plantear esa pregunta hoy, ¿no? O a través de dónde responderla o intentar responderla. Por aquí venia... Ah, però... No, és que sí que estic d'acord amb això que dius, que potser ho vivim com l'última oportunitat de fer-ho, però també això m'ha fet pensar en els romàntics quan parlàvem de l'últim crit, ¿no? L'última possibilitat de cridar davant d'aquest món científic que sorgia, davant la possibilitat dels humans explicar-nos d'una certa manera i ells dir, estem cridant perquè sorgim-nos com a humanitat, que tenim una ànima, que tenim uns sentiments, llavors el jove Verter per allà suïcidant-se i tothom, bueno, un festival allà de sentimentalitat total. I a veure que des d'aleshores encara estem cridant, o sigui, ja estem totalment afònics, perquè sempre ho vivim com l'última possibilitat. L'última possibilitat, per què? Perquè ho rebem d'una manera molt amenaçadora, el fet de no tenir la possibilitat de reivindicar-nos com més enllà de ser el nostre ADN, que ara fins i tot si t'enamores d'algú es veu que s'agregues una sèrie de química, que a mi em fot molt això, perquè no és serística enamorada, que química, no? Tot intentar-ho mesurar i explicar-ho d'una manera racional. Llavors tenim aquesta necessitat de cridar i espero que duri molt, i que potser aquesta sensació de ser els últims és positiva, perquè t'esperona fer-ho, vinga, vinga, que això s'acaba. Però és un miratge, no som els últims. Els qui vindran probablement també cridaran. Sí, però no deixa de ser curioso que precisamente los dos hemos traído a los románticos aquí y que estemos hablando exactamente de lo mismo que ellos, pues eso, ¿no? Casi dos siglos después, porque realmente, a lo mejor, es que, y esto se lo digo mucho a mis alumnos más jovencitos, ¿no? Nosotros tal vez es que somos herederos del siglo XIX, de algún modo las cosas no han cambiado tanto, el sistema es igual, y la amenaza del método científico, ¿no?, para todo, pues está más vigente que nunca. De hecho, todos llevamos el método científico en el bolsillo y me refiero a los móviles y esas cosas, ¿no? O sea, que está ahí, que es presente, que dure, yo pienso que va a durar siempre, ¿no? Lo que pasa es que, a lo mejor, antes tenía una recepción un poquito menos suspicaz, ¿no? Tal vez. Yo quería comentaros también que, bueno, hemos pasado de una sociedad donde la religión era, bueno, era parte del ideario del país, no soy de esa generación, evidentemente, a una sociedad como mínimo, mínimo, mucho más agnóstica, incluso atea, ¿no? Bueno, incluso yo diría que los que dicen creer son, en gran parte, unos auténticos analfabetos de su propia religión. Quiero decir que, de alguna manera, ni los que supuestamente son como más creyentes saben realmente en lo que están creyendo. Entonces, a pesar de que estas nuevas, de que esa religión convencional parece, bueno, a ver, quedaba rinconada, a pesar de todo, nuevas formas de espiritualidad parecen necesarias. Y aquí, enlazo con un tema de la novela de Juan, esos sanadores de almas, esa necesidad, porque lo que, la religión puede que haya terminado, pero la espiritualidad no. Y tú hablas, y tú te refieres también, y yo te pregunto, ¿en qué medida estos sanadores de alma, autores de autoayuda, coaching, filosofías, etcétera, etcétera, vienen a suplir, ya a convertir una nueva religión dogmática a todo eso, ¿no? Bueno, para mí ese es un tema, digamos, ¿no? Es verdad que la... a mí me interesa más la religiosidad que la religión, por decir algo, ¿no? También, y... porque yo pienso que es verdad que hace, pues eso, los románticos ya estaban en eso también, ¿no? Y digamos que a partir de, por poner una fecha a la Revolución Francesa, pues bueno, las cosas con la religión han ido a menos, vamos a decirlo así, ¿no? Sin embargo, yo sí que hay una cuestión que... para desvincularlo directamente del tema de la religión e incluso de cualquier tipo de religiosidad, lo que yo sí que pienso que es consustancial al ser humano es el afán de trascendencia, ¿no? Tal vez no tanto encontrar un personaje, una persona, una entidad a la que dirigirse o la que, yo qué sé, o rogar o tal, pero sí la necesidad de sentir que uno está en un... el universo es algo más de lo que se ve, ¿no? O algo más de la materia oscura y la gravedad y este tipo de cosas, ¿no? Yo pienso que el afán de trascendencia está ahí. Una de las maneras de intentar suplir esa falta de la presencia de la religión, si se quiere, que antes era muy cómodo porque daba una serie de respuestas y uno con aferrarse a ellas pues valía, digamos, y hoy en día es un poquito más complicado. Bueno, yo pienso que una de las maneras de intentar satisfacer esa necesidad de trascendencia es a través de todo esto que decías, ¿no? Yo antes decía las filosofías de New Age o los libros de autoayuda y tal, ¿no? Que yo pienso que, primero, que es absolutamente lícito, ¿no? Ir en busca de eso, digamos. O sea, yo pienso que el movimiento de búsqueda es, bueno, es lícito, a veces es imprescindible o es inevitable, digamos, ¿no? Que luego en ese mundo hay montones y montones de vendedores de crecepelo, bueno, pues sí, ¿no? Pero que también ahí hay partes de verdad, ¿no? Lo que pasa es que uno tiene que entrar ahí, curiosamente, con método científico para saber extraer el grano de la paja, supongo. Tampoco yo no soy un experto en ese tema, ¿no? Pero sí que pienso que hay mucha gente que se aprovecha de eso. Pero bueno, la publicidad se aprovecha de eso, ¿no? Marcas como Naico, como Adidas, por decir... Espero que nadie del público sea abogado de... El propietario. Señor Adidas, si estás del público, por favor. Pues si está aquí el señor de Adidas el año que viene, ya sabemos quién va a pasar. O yo que sé, o BMW, o esta... La publicidad se aprovecha de eso, tal cual también, ¿no? De ese afán de trascendencia. Ya no te venden un coche, te venden una experiencia, un sentimiento. Yo recuerdo de ir a comprar un móvil, preguntar por el Samsung y por el iPhone. Y decir, bueno, ¿por qué el iPhone es más caro? Y me dijo, hombre, es que el iPhone es un modo de vida. Y yo le dije, ok, creo que tengo mi modo de vida, a lo mejor elijo otro móvil. O sea, esa trascendencia no está solo. O ese aprovecharse del afán de trascendencia o de la necesidad de trascendencia no está solo en los libros de auto. Ya está por doquier. Está en el fútbol, está en el deporte, está en esta cosa de que te pones las bambas de alguien, ¿no? Y eres como alguien un poco superior. O incluso de adoración directa a ciertos elementos de este tipo, ¿no? Como Messi, por lo tanto. Sí. Al que yo adoro de con... Me refiero ahora al tema de... Al libro de Ada. El capitán no es el capitán, el capitán es el mar. Este es un verso de Jesús Lizano, con el que la protagonista lo utiliza, o sea, como manera de ilustrar las dificultades para dirigir el propio destino. A causa de los imponderables y de un socorrido azar que se interpone entre nuestras vidas. Bien, yo pregunto... Esto no es un discurso muy autocomplaciente. Por ejemplo, el personaje de la novela de Ada es una señora, una chica, que vive en Barcelona y que se casa con un señor de Mallorca, una familia... Menorca, Menorca. Perdón, Menorca, bastante. Creo que es un tema importante la geografía en este caso. Una familia ilustre y tal. Y ella se va con este señor, pues, para tener una vida más acomodada y a dedicarse a pintar y demás. Y las cosas luego, evidentemente, no son como esperaban, ni muchísimo menos. Este discurso de un poco acusar, jalazar, acusar eso que se nos cruza por el camino... Yo te decía, no es un discurso un tanto autocomplaciente. Eso de la sociedad siempre tiene la culpa. Los otros tienen la culpa. El azar suele tener nombre y apellidos. Entonces, no es más fácil culpar a ese ente difuso de los problemas en lugar de tomar el timón y ser el auténtico capitán de nuestras vidas. En ese sentido, estoy atacando un poco a tu prota, ¿no? Es decir, estoy diciendo un poco... Es que mi prota es... Para atacarla. A ver, mi prota da mucha ràbia porque tienes ganas de que tome las riendas de su destino ya. Pero, bueno, ella té certs molts... A veure, jo vaig tenir un conflicte amb ella molt acusat. Vam estar molt de temps barallades, fins i tot vam estar dos anys sense parlar-nos. I després vaig tornar i vaig pensar, has estat sent molt dura amb aquesta persona. S'ha d'entendre d'on ve, què li ha passat. I vaig començar a entendre-la. I a partir d'aquí vaig poder acabar la novel·la i acabar la seva història. Que, en certa manera, amb aquest sentit de l'autocomplegència o de... Més que l'autocomplegència, perquè ella s'ho dia bastant a ella mateixa, no? És tan autocomplegència. Com és la inèrcia. El no ser capaç d'aturar i de dir ara poso les regnes de la meva vida, les porto jo, no? Utilitzen el vers del Jesús Lizano, el capitán no és el capitán, el capitán és el mar, que és preciós. I que no crec que Jesús Lizano, quan l'escriés, estigués pensant en què hem de ser... No prendre decisions a la nostra vida. Ni molt menys, perquè ell és un contracultural i n'ha pres moltes decisions. Sinó, més aviat de dir... A veure, no... Reconcilia't una mica, precisament, amb aquesta transcendència, amb aquest absolut, que tu mai, tu solet, no podràs canviar. Això de les identitats i de la individualitat sempre és un equilibri. No et pots passar d'individualista i penissà que tu podràs fer-ho tot amb l'American style of life, no? Jo, si vull, puc. Això també és bastant ingenu. Molts cops, si vols, doncs mira, no pots. I una mica la novel·la pivota entre aquesta frase i l'altra frase, que és la que li diu al seu pare i va resseguir la novel·la, que és no s'ha de tenir por de res. I, en certa manera, les dues frases s'equilibren l'una amb l'altra. Per una banda, sí que s'ha de poder pactar amb el teu entorn, perquè de vegades no es pot superar i per l'altra, ell s'ha de ser valent. Per tant, a la Sílvia la salgo al final. Hemos llegado a la fase adulta de la vida y hemos hallado más ruinas morales, desgana y tristeza de respuestas concretas. Nos faltan referentes morales. Esto es de Juan Terejo. ¿Qué referentes morales, en este sentido, vuelvo a nuestras generaciones anteriores, consideráis que tuvieron ellos para no llegar a ese estado de vacío? Es decir, se supone que, tomando un poco esta frase tuya, esta idea, hemos llegado a un punto en que nos han faltado esos referentes. Para no haber caído en esto, ¿cuáles han sido, cuáles consideras tú que pueden haber sido los referentes de nuestros profesores, padres, abuelos? Bueno, eso es muy, tal vez es muy extenso de intentar analizar algo así, que así no me veo capaz. Pero sí que hay un aspecto, antes cuando... Esto se ha apagado. Dale, dale con el... A ver. Ahora. Sí que hay una cuestión que yo pienso que es muy diferente. Antes yo he hecho la broma de que no me imaginaba a mi padre diciendo algo así, ¿no? Sin embargo, sí sé que él tenía un motor en su vida para levantarse cada día. El niño y el de miles de personas y millones, digamos, ¿no? Confiaban y estaban... Ellos creían que el mundo de sus hijos iba a ser mejor. Y que, bien, tal vez no si quieres puedes, pero que de algún modo la idea del esfuerzo, de esforzarse por una misión que al final era la familia, digamos, ¿no? El sacar adelante a sus hijos. A lo mejor no a través precisamente de lo sentimental, ¿no? Sino simplemente poniendo el énfasis en el mundo exterior, por decirlo así, en el que creían, de algún modo, ¿no? Creían en unas leyes, ¿no? O creían en una manera de hacer. Incluso en un país como este que vivimos 40 años así un poco medio-medio también, ¿no? Digamos, pero había algo a lo que aferrarse, por decirlo de algún modo. ¿Para bien o para mal, no? Por lo general, para mal. Yo, en la mayoría de familias, al menos en la mía, todo era bastante pesimista en general, pero aún y así, ¿no? Había como una especie de confianza en la cultura desmesurada. O sea, la obsesión de mis padres era que mis hermanos y yo estudiáramos. Un poco simplemente como estudiar, estudiar. Ellos no habían estudiado gran cosa, la verdad, ¿no? Y era como a través de eso el mundo, vuestro mundo será mejor, por decirlo así, ¿no? Para nosotros hoy en día algo así es un poco, es casi ingenuo o cínico a veces, si se piensa, ¿no? El hecho de ver un poco, pues, cómo funciona la educación, cómo funciona el trabajo, ¿no? Que no se trata solo de esfuerzo, que la educación, pues bueno, está como está, digamos, ¿no? Eso es un poco lo que falta. En general, los parámetros de medir el mundo, y ahí no me voy a extender mucho porque ya digo que es una cosa que veo que me supera, digamos, pero los parámetros de ver el mundo que tenía la generación anterior, la generación de mis padres, vamos a decir, eran muy definidos, muy concretos. Si ibas por este camino, llegabas a algún sitio, llegabas a algún sitio, a algún sitio ibas a llegar, ¿no? Hoy en día, la impresión, y de hecho, cuando hemos salido, si me puedo elegir yo, como portavoz de mi generación, que es una cosa también muy dudosa, digamos, cuando hemos salido a ese mundo, lo que hemos visto es que ninguno de estos caminos llevaban en concreto a ningún sitio, ¿no? Y que la manera de enfocarlo a través del esfuerzo, a través de la confianza en la cultura, por ejemplo, este tipo de cosas, pues bueno, a nosotros no... Mejor hablo de mí. No me ha valido, ¿no? Digamos, los referentes heredados no valen... Hay cosas que sí, digamos, pequeñas cosas en el ámbito privado, o la familia como ámbito realmente dentro de las puertas de tu casa, porque además todo el mundo sabe también quién se ha apropiado de ciertas ideas como la familia, vamos a decirlo así. La cuestión es que hemos tenido que echar mano, o yo me he dado cuenta que tenía que echar mano, yo y mis colegas, vamos a decir, los cercanos, a otro tipo de referencias para construir un sentido de la moral, para entender que el mundo tiene, y la vida tiene unos referentes a los que uno debe... Está bien ceñirse, por decirlo así, ¿no? A nivel casi pura y simplemente para establecer una buena convivencia, para que no todo valga, por decirlo así, ¿no? Esos referentes tal vez ya no son heredados, ya no vienen de línea familiar, sino que han venido de otros lugares, entre ellos de la cultura, por ejemplo, que ha servido más de lo que parece para bien y me temo que también para mal. A mí me parece que es complicado huir de uno mismo, ¿no? Después de ver... Bueno, la novela de... He hecho una pequeña... Un resumen muy breve de la de Ada, La máquina del porvenir de Juan Trejo, es una persona que va... Su madre ha fallecido y él se desplaza al lugar donde su madre ha fallecido y a partir de ahí él tiene la necesidad de construir su identidad o de alguna manera aclararse en este sentido indagando en el padre y en el abuelo. Entonces la historia va... Tiene una serie de capas en las cuales en realidad es una búsqueda de la identidad de este protagonista. La máquina del porvenir es porque... Bueno, hay uno de ellos, el abuelo, que había construido una máquina para el futuro, etcétera, etcétera. Bien, todo esto no lo voy a entrar, pero simplemente un poco para que veáis por donde se mueve la novela. En cualquier caso, da una sensación, ¿no?, cuando uno lee, que es complicado huir de uno mismo. Es tan difícil como querer despegarse de la propia sombra y uno tiene a ver la sensación de que el peor enemigo que uno tiene es uno mismo. No sé si esto es así o no, o cómo lo percibís. A mi em fa gràcia perquè les dues novel·les, de fet, tenen una cosa molt antagònica, ¿no?, que el seu personatge es busca i el meu personatge fuig. Sí, és una proactiva i l'altra... Sí, sí, però totalment, ¿no? I amb això són totalment diferents i tots dos ho viuen d'una manera tràgica en el seu viatge, ¿no?, o, a veure, o conflictiva. Perquè és que si no, no hi ha novel·la. Si no hi ha conflicte, no hi ha novel·la. Us avorriríeu com un ostre i no es tracta d'això. N'hi ha d'haver. Ah, no, però jo només volia dir això. No volia deixar de dir-ho perquè quan estava llegint-lo amb ell, pensava... Però no sé què ens has preguntat. No, us havíem preguntat si el pitjor enemic que tenim està dintre nostres. Nosaltres, al final, som el nostre pitjor enemic. És a dir, que si som nosaltres el principal freno i el principal obstàculo per a qualquer cosa. Mira, jo és que el meu procés és totalment oposat a aquest. El meu procés d'amagulació a la vida és deixar-me de veure com una enemiga a mi mateixa. N'estic farta. Me l'he passat la vida ai, no sé què, queixant-me de mi. No. Vull dir, jo estic ara diferent. Estic en plan autoajuda llegir forces lliures de compleença i dir, no, tampoc estàs tan malament. És com si m'estic fent com una teràpia gestal jo mateixa i aleshores, clar, ja no veig l'enemic. Jo no sóc l'enemic. No sóc l'enemic a mi mateixa. Hi ha moltes cabronades en el món com valga la muna i he de ser jo. Pues jo en mi procés de feminizació tampoc. Dejar públicament que no soy un jove. Que me quiero i me aprecio. Queda claro que ninguno de ellos se siente culpable de sí mismo hacia sí mismo.